0 batería 11.74 voltios 100% El CIN 7, 965 3d3.com, altitud 0, velocidad de tierra 0, batería 11.69 voltios 100% El CIN 7, 965 3 velocidad en aire baja 0 El CIN 7, 965 El CIN 7, 965 3 modo cambiado a alto El CIN 7, 965 El CIN 7, 965 El CIN 7, 965 1 dice 3a.home, altitud 1, velocidad en tierra 0, batería 10.35 voltios 99% El CIN 7, 965 El CIN 7, 965 El CIN 7, 965 3 velocidad en aire baja 0 El CIN 7, 965 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 3 velocidad en aire baja 0 3 dice 3a.home, altitud 1, velocidad en tierra 2, batería 10.08 voltios 99% El CIN 7, 965 El CIN 7, 965 1 dice 3a.home, altitud 1, velocidad en tierra 0, batería 10.07 voltios 99% El CIN 7, 965 El CIN 7, 965 El CIN 7, 965 El CIN 7, 965 3 velocidad en aire baja 0 El CIN 7, 965 El CIN 7, 965 3 dice 3a.home, altitud 1, velocidad en tierra 0, batería 10.01 voltios 98% El CIN 7, 965 El CIN 7, 965 3 velocidad en aire baja 0 El CIN 7, 965 El CIN 7, 965 El CIN 7, 965 El CIN 7, 965 1 dice 3a.home, altitud 1, velocidad en tierra 0, batería 9.94 voltios 98% El CIN 7, 965 El CIN 7, 965 El CIN 7, 965 El CIN 7, 965 3 velocidad en aire baja 0 El CIN 7, 965 El CIN 7, 965 El CIN 7, 965 El CIN 7, 965 3 dice 3a.home, altitud 4, velocidad en tierra 1, batería 9.87 voltios 97% El CIN 7, 965 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 3 dice 3a.home, altitud 3, velocidad en tierra 0, batería 9.65 voltios 97% El CIN 7, 965 El CIN 7, 965 1 dice 3a.home, altitud 2, velocidad en tierra 0, batería 9.68 voltios 97% 3 velocidad en aire baja 0 El CIN 7, 965 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 3 dice 3a.home, altitud 2, velocidad en tierra 0, batería 9.87 voltios 96% El CIN 7, 965 0, batería 11.74 voltios 100% El CIN 7, 965 3 armado El CIN 7, 965 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 Fin 7, 965 3 Velocidad en aire baja cero Fin 7, 965 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 3 Velocidad en aire baja cero Fin 7, 965 Fin 7, 965 Fin 7, 965 1 Dice 3 a punto home, altitud 1, velocidad en tierra Batería 10.07 voltios 99% Fin 7, 965 Fin 7, 965 Fin 7, 965 3 Velocidad en aire baja cero Fin 7, 965 Fin 7, 965 Fin 7, 965 Fin 7, 965 3 Velocidad en aire baja cero Fin 7, 965 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 1 Dice 3 a punto home, altitud 1, velocidad en tierra cero Batería 9.94 voltios 98% 3 Velocidad en aire baja cero Fin 7, 965 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 3 Velocidad en aire baja cero Fin 7, 965 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 5.7.965 5.7.965 5.7.965 5.7.965 3.Velocidad en aire baja cero 5.7.965 5.7.965 5.7.965